Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Tomb Raider 2013, ¿vale? El día de hoy vamos a ese barco, al barco del Endurance a buscar a nuestro amigo Alex, a ver qué rollo Y este... acabamos de pasar ese pequeño bunker que está bastantito complicado y no sabemos qué pedo Esto supongo que se debe quemar o algo así, no sé, no se quema, ¿no? ¿No? ¿Y si lo bajamos? ¿Tampoco? ¿No? Pues no Ya, bien, entonces este... como ya les dije, igual he estado metiendo algunos sonidos y... y pues bueno, vamos a continuar a ver hacia dónde nos lleva Ya, lo curioso es que ya encontré que a la hora de entrar a esta partida, llegamos al 81% del juego, o sea que íbamos llegando casi al final, ¿vale? Así que vamos a darle Vamos a continuar a ver a dónde nos lleva Ah, vamos a empezar con esto, espérame, yo pico ahí dónde está No, ¿dónde está? Me gusta el sonido, quiero mostrárselo, es el de... Me gusta el olor del napal por la mañana Ese me encanta ese sonido, está genial Vale, ¿hay algo aquí? Sí, hay uno aquí Aquí atrasito Vale, bien Vámonos Ahora sí, rumbo al endurance Joder, con este marco Vosotros, cuando terminéis con eso, preparad esa mercancía para transportarla ¿Qué diablos ese tipo está gordo? A este sí le voy a clavar un disparo Tienes madura, ¿eh? ¡Sácate! ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! ¡Voy a atraparte, ratito! ¡Y ahora voy a matarte! ¡Vale! ¡Ah, te la voy a dejar sopa en la cabezota! ¡Sáquese! ¡Gordo panzón de mierda! ¡Te abro! Vale, ¿y eso qué es? Es una herramienta genial ¡Ah! Eso me va a servir Tira objetos pesados envueltos en cuerdas de herramientas Interesante Vale Vale Ok Pues por ahí Aquí estoy otra vez Le decía que nos iba a aparecer la nueva herramienta De la nada La foto de Alex De la amiga de Sam La Lara De la primera parte Y la Lara de ahora Han pasado tantas cosas Creo que hasta cierto punto Tengo que darle las gracias a Lara Por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad Hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída Que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas No les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara Otra aventura de locos Me encanta Que los planes salgan bien Salieron tan bien Que por poco y pierden la vida Las dos hijas de puta pendeja ¿Qué? Me maté a la primera Pero me trató de quemar Pendejo Moriste como un imbécil Ahora si veamos Vamos Vamos Bien Me tiene que estar aprendiendo mejor las armas del campamento Vale Vamos hacia abajo Aquí debe haber agua En serio que voy a bajar ahí Me estás tocando las pelotas Lara Dios En serio están Un poco Yéndote la borda ¿No Lara? ¿Estás aquí? Nada Aquí abajo Vamos Alex ¿Eres tú? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda El raíl está bloqueado Si logro subir ahí arriba Quizá pueda soltarlo Tengo que subir ahí arriba No Ya Vale Regresa ¡Gracias! 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 mmm ya 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pensaba que podía ser una estrella de películas de estudiante! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vale! Ahora sí ¡Vamos! ¿No hay nada más aparte de Alex? No Bien ¡Vamos! ¡Tienes las herramientas! ¡Vaya! ¡Por fin te impresiono! ¡Vamos a sacarte de eso! ¡Oh! ¡Perdona! ¡Perdona! Bueno... Creo que ya no podré bailar más ¡Después trabajo! ¡Ay qué mierda! ¡¿Qué haces?! ¡Nos vas a matar! ¡No saldré vivo de esta Lara! ¡Coge las herramientas! ¡No me iré sin ti! ¡No todos los días alguien como yo puede ser un héroe! ¡Los demás cuentan con nosotros! ¡Toma! ¡Vente! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Alex! ¡Perdona! ¡Siempre piere a todos esta vieja! ¡Adiós Alex! Era algo que ya me temía Era obvio que iba a morir Ya me lo temía Era obvio que iba a morir Pero que asco El robo está matando a casi todos los amigos de Lara No está dejando a ninguno vivo Vale Pues bueno Tenemos que regresar al Endurance Vamos por el siguiente secreto Gente Aquí van a empezar los problemas ¿Ahora qué encontraremos? Vamos Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio Allí nos espera la derrota O el fracaso Ok Ay, sí, se guardó el libro Demasiadas No es el antiguo general Yo pongo que va a ser el general de esta vieja Vale, bueno ¿Pierdas? Algo más Ya sea una pieza Ya sea un Muchos tesoros ¿El siguiente dónde están? Aquí Parece que está arriba Vamos Entonces hay que subir La tormenta está empeorando Ya está oscureciendo por lo que veo Ah, está arriba Bueno ¿Por qué no busqué ya? ¿Quién sabe? Tiene que haber una explicación de por qué no busqué ya Mataré si me tiro por ahí, es seguro Vale Volvamos Volvamos Otra pieza escondida Los portugueses Los portugueses Los portugueses Las acuñaron en el siglo XVI Para su colonia de Malacca, Malasia Será de los restos del galeón Que naufragó en la isla Bien Aquí hay un secreto Acá Búnker de la cantina No hemos encontrado Pero implicaciones de recompensa Aquí no hay nada más Son todas Solo falta esta ¿Cómo coño voy a...? No me estarás diciendo bromas, ¿verdad? ¿Entonces para qué coño está este? Ah, ya Está arriba Por eso no se ve Sí Vale Ah, espérame Teníamos un punto Vamos a ponérnoslo De una vez Total, esto es bien rápido Tenemos el 100% de todo Bueno ¿Se puede mejorar el arma? Creo que sí, ¿no? Sí Creo que tengo piezas Necesito que puede mejorar algo La escopeta no El arco tampoco Aún no tengo todas También Hasta ahí está y todo Y bueno, que ya Vámonos Por abajo Ahora hay que regresar Vale Vale, bien Vale 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 Conseguimos la herramienta Para poder bajar Conseguimos esto Con el vehículo social Vamos hacia arriba Más rápido Sácate Sácate Ok Vamos aquí Nada más Vámonos Aquí debería haber algo Acá Me he olvidado ya Me he olvidado Solamente estaba perdido ¿Hay una tumba aquí? No, pues no Vale Bueno Pues ya está ¿Qué? Basura Oye ¿Pero qué? ¿Cómo me puede pasar Lo mismo por segunda vez? No La vista está genial Interesante Ok Las herramientas Y no volví con él Eso ya es algo No quiere hablar No quiere hablar Vale Esos cabrones No se han dejado ver Pero pueden aparecer En cualquier momento Si al final Tengo que morir aquí No será Mi hambre Ok Ya durmieron Digo ya Por fin Un poco de optimismo En cuanto Reyes Repare la lancha Volveremos rápidamente A la civilización De con una gran historia Que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva A oír hablar de Hímico Podemos sacar la lancha Con Mareanda No No podemos No empieces con eso Otra vez Lara Lara no es la única Que cree que estamos atrapados Puede que Matías Este loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave Para salir de la isla Está en la resurrección De Hímico Y así es Me parece una locura Pero este lugar Es de locos Las tormentas No son normales Tenemos que aceptar eso Tiene razón Cuando la tormenta Alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas Bajo la base De los acantilados Dentro hay algo Que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar Que han descubierto En cuanto estemos listos Nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti Este no es nada Lo entiendo Porque murió Rod Así que lo entiendo Por eso no No Está bien No hay problema O sea Al fin de cuentas Este Era algo que iba a pasar Inevitable Vamos a recoger Nada más unas cositas Y este Y terminamos el capítulo ¿Vale? Tengo otro bunker ¿La luna tumba? ¿La luna tumba? El aparato se sirve bastante Me ayuda mucho La cueva era antes Un lugar de culto No lo dijiste antes ¿Qué están haciendo aquí? ¿Un almacén de pescado? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bien. Vale, bien. Pues ya está. Vámonos. Aquí hay una pieza que no había visto. Vámonos. 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 Hasta ahorita todo va bien. La historia está bien. No es la gran cosa, pero... Pues ahí está. Ah, sí. Ahí hay algo. Ok, hay otras piezas. Vamos a agarrarlas. Y dejamos algo acá, si no mal recuerdo. Sí, acá está. Por esa pieza no pude recogerla porque no se podía. es la que no se podía. Pero ahora sí se puede. Buenas tardes. Vamos por la pieza que nos falta Efectivamente hasta allá No, no es por ahí Un poco es por allá, es por acá Coño No, no es por acá Ven Ven acá Ven acá Vale, bien Ok, no llego ¿Por qué? Vale, bien Una pieza y algo más Puedo haber sido por este lado Bueno, no importa Lo importante es que llegamos Ahora sí ¡Vámonos! Directito hasta allá Bien Vámonos, yo creo que ya de aquí debemos de llegar rápidamente a lo que es el final. Vamos a ir para otro lado, nosotros debemos de llegar aquí. Vale, bien. Veamos a la hija, a ver si, vámonos. Ahí hay algo arriba, pero no se que cosa sea, no me gusta la idea. Vale, bueno, parece que acá hay unos secretos que no hemos sacado. Ahí ya, bien. Puede ser ahí ya. Trae la puerta. Baja eso. Este era demasiado bueno para ser cierto. No. que da la vuelta porque siempre lo complican todo vale 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 acá hay piezas vamos a sacar todas las piezas este es un barco bastante grande que pudieran haber utilizado pero no quisiéramos utilizar por alguna razón ahora entiendo para qué es la boya yo creo que por ahí vamos a bajar interesante bien bien bien, 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 bien me parece muy bien bueno aquí lo voy a dejar creo que hay que subir hasta allá arriba sí, sí, hay que subir aquí lo voy a dejar, chicos porque creo que se me olvidó parar el capítulo y ya se me pasó el tiempo y voy a hacer uno de los capítulos o más bien fue uno de los capítulos más largos así que nos vemos en la próxima espero les haya gustado soy bien, me despido adiós no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy Vir y me despido ya uh